Terminó cayendo sobre dos personas que estaban transitando esto en la avenida Balta, en pleno centro de la ciudad de Chiclayo. Ellos habían dado cuenta de que el árbol estaba cayéndose y trataron de correr, pero lamentablemente dos de ellas no escaparon y las ramas terminaron golpeándolas. Ahí vemos cómo efectivamente estas personas se dan cuenta, algunas corren, pero otras no logran escapar. Cerca había algunos obreros que estaban realizando trabajos de refacciones en las veredas y ellos fueron los primeros en acercarse para ayudar a las víctimas. También se acercaron funcionarios de la municipalidad de Chiclayo quienes ordenaron de inmediato el corte del tronco principal de este árbol. Afortunadamente las personas afectadas solo resultaron con heridas leves, pero a revisar cómo están los árboles en la zona.